Estos dos hermanos fueron capturados porque, según las autoridades, abusaban sexualmente a su sobrina menor de edad. La policía conoció este aberrante caso porque la menor alertó a las autoridades de lo que venía ocurriendo con ella hace varios años. La menor de edad logra informarle a la ciudadanía, a los familiares precisamente, y a la comisaría de familia, de que esta menor de edad venía siendo accedida carnalmente por parte de uno de los tíos que tiene 26 años. Este tipo se valía de maniobras engañosas, de entregarle dádivas, de amenazarla e intimidarla con el fin de que no le informara a sus padres. Esta noticia fue informada a la comisaría de familia y a sus padres. Se inicia un proceso jurídico por acceso carnal violento, por acto sexual violento agravado y por explotación sexual con menor de 18 años. Los capturados, según el oficial, aprovechaban cuando la niña quedaba sola en el inmueble para accederla. Sí, este vínculo familiar convivía prácticamente en ese sector, en esa casa, todo el vínculo familiar convivía y aprovechaba esas cercanías familiares para llevarla a algún tipo de paseos, para sacarla a la calle, especialmente el sitio donde directamente esta persona de 26 años llevaba a la niña, valiéndose maniobras engañosas, era el sector del Llanito. Estos dos sujetos, según las autoridades, deberán pagar por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. En la Fiscalía General de la Nación nos enteramos de que había otro tío de 38 años que la había accedido cuando esta niña tenía 11 años. Hoy en día esta menor tiene 14 años. Podrían ser castigados por un juez con una pena superior a 10 años de cárcel.